Lucy y la búsqueda de los orígenes de la humanidad, los australopitecos. El hallazgo de Lucy y la australopiteco. A 159 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía, en la región de Far, un grupo de académicos trabajaba en 1974 en un yacimiento lejano. Se recuperó un esqueleto fosilizado extremadamente completo de Australopithecus afarensis, una especie de homínido de 3.200.000 años, descubierto por el estadounidense Donald Johansson. Sus investigaciones permitieron deducir la capacidad de bipedismo del homínido que se manifiesta en la forma de su pelvis y la articulación de la rodilla. Su edad cuando falleció era de aproximadamente 20 años. El espécimen fue designado por los científicos como AL-288-1. Johansson le dio el nombre de Lucy porque la canción de los Beatles Lucian de Skywig-Tayamont sonaba bastante en el campamento en el momento del descubrimiento. Más tarde, este término evolucionó hasta convertirse en un símbolo que nos permitía relacionar nuestras creencias con las de un antepasado común, la madre de todos los humanos, restos óseos que tenían el potencial de adoptar forma humana. El 24 de noviembre de 1974, a 159 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía, los franceses Ypskappens y Maurice Tayef, junto con el estadounidense Donald Johansson, hicieron el descubrimiento. Los arqueólogos concentraron sus esfuerzos en la formación de Hadar, donde empezaron a encontrar fósiles y artefactos relacionados con el pasado de la humanidad. Allí encontraron los restos de una mujer joven, cuyos 52 huesos mostraban que era una mujer de casi 20 años, que medía cerca de 1,10 metros. Pesaba unos 27 kilogramos y probablemente estaba embarazada en el momento de su muerte. Así pues, Luci vivía tanto en el suelo como en los árboles, lo que puede haber dificultado su capacidad para trepar a los árboles, pero le permitía moverse con eficacia en el suelo. ¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Luci? Aunque en un principio se desconocía la causa de la muerte del australopithecus afarensis, investigadores de la Universidad de Texas sugirieron en un estudio de 2016 que podía haber muerto por las heridas sufridas al caer de un árbol. El informe se publicó en la revista Nature. Esto se dedujo del examen forense de la fractura por compresión, la misma que se produce cuando la mano golpea el suelo durante una caída, impactando los elementos del hombro entre sí para crear una firma única en el húmero. Lo que nos da indicios de que su especie habría sido propensa a caídas más frecuentes, ya que, según estudios de la ecología, los arborícolas suelen poseer una agilidad excepcional y tienen un equilibrio excelente. Actualmente, los restos de Luci se guardan en una caja fuerte en Addis Abeba, la capital de Etiopía. Lucy, símbolo de la paleantropología Aunque no es el fósil más significativo o antiguo, Lucy ha pasado a representar a la paleantropología y es, actualmente, la reliquia más conocida en la búsqueda de nuestros antepasados. El suyo es el único nombre que pertenece a los anales de los grandes descubrimientos. Descubierta en rocas de hace 3 y 18 millones de años, se pensaba que era uno de los primeros fósiles que demostraban que la evolución del bipedismo se produjo antes del desarrollo de cerebros grandes en nuestro linaje, esto debido a la forma de la cintura pélvica y a la ubicación del agujero occipital. Aunque su aspecto sigue siendo similar a un chimpancé, sobre todo por la forma de la mandíbula, el esmalte dental fino y un cerebro ligeramente más grande, las proporciones del tamaño de sus extremidades son ya más humanas. Características de los australopitecos afarensis Un aspecto esencial de la evolución humana es el estudio del australopitecus. Fue el primer simio que caminó sobre dos pies, lo que abrió nuevas posibilidades a las extremidades superiores para realizar una amplia gama de intrincadas actividades. Además, la primera especie del género homo del que descienden los humanos modernos sustituyó a las especies de australopitecus. Solo en África Oriental se han descubierto ejemplares de afarensis, en sedimentos cuya antigüedad oscila entre 4 y 2.5 millones de años. De ellos se deduce que los individuos adultos variaban en altura de 1 a 1.5 metros, y que su volumen cerebral oscilaba entre 400 y 500 centímetros cúbicos. También tenían una frente prominente, un rostro pronunciado, arcos suprasiliares prominentes, caninos e incisivos relativamente grandes con un espacio libre entre ellos, y molares de tamaño moderado. La observación del fémur y la forma de unas cuantas vértebras de la columna vertebral puso de manifiesto que caminaba erguida, determinándose, además, examinando el número que trepaba árboles. Se reconstruyó el tamaño de su cerebro gracias a unas pocas piezas. Se descubrió que comían sobre todo vegetales y poca carne gracias a la observación de sus dientes. Conclusiones lógicas extraídas de la morfología de los huesos descubiertos. La anatomía comparada se emplea en paleontología cuando se comparan los huesos de criaturas extinguidas con las existentes. De toda esta observación se concluye que no fue necesario un cerebro más grande para que los primeros homínidos se diferenciaran de los simios en el proceso evolutivo. La llegada del Homo erectus, solo un millón de años más tarde, proporcionó la potencia cerebral adicional. Caminar es una de las características que nos hizo distintivamente humanos, aunque el cerebro más grande sería crucial más adelante. Las dimensiones, proporciones e incluso la relación entre las distintas articulaciones pueden establecerse gracias a todas estas formas y proporciones óseas. Lucy era, por decirlo, a mitad de camino entre los simios y humanos. La importancia del hallazgo de Lucy Lucy fue descubierta en rocas que datan de hace 3 y 18 millones de años. Por la posición del agujero occipital y la morfología de la cintura pélvica, se pensaba que Lucy era uno de los primeros fósiles que demostraban que, en nuestro linaje, la evolución del bipedismo se produjo antes del desarrollo de cerebros grandes. El descubrimiento de Johansson y su equipo no se tuvo en cuenta en un principio. Su estudio no se hizo público hasta 1978, cuando se publicó en la revista académica Kirlandia, que accedió a divulgar el descubrimiento del nuevo homínido, dándole el nombre científico de Australopithecus afarensis. ¿Qué convirtió a Lucy en un símbolo? Dado que el esqueleto de Lucy estaba menos incompleto que los demás, se recuperó aproximadamente el 40%, su descubrimiento fue significativo. Se descubrieron 52 huesos del mismo espécimen homínido. Al tratarse de una silueta y no de un conjunto de huesos o dientes sueltos, el público pudo conectar y comprender la proximidad de esa especie, lo que permitió esbozar al individuo y trazar una silueta rudimentaria de uno de nuestros parientes. La notoriedad de Lucy se debe, en gran medida, al hecho de que, en comparación con muchos otros fósiles descubiertos antes y después, es fácil visualizar con mayor precisión el tamaño, el peso y los movimientos de Lucy. Esto es especialmente cierto si los fósiles son tan antiguos o más. En su día se hizo referencia a ella como la abuela de la humanidad, pero hoy se la considera una prima muy lejana y no el antepasado directo del hombre. Este espécimen de Australopithecus afarensis posee otra cualidad digna de mención. No fue hasta la década de 1980, luego de su descubrimiento, cuando se consideró necesario un nuevo modelo para los museos del hombre. La experiencia de visitar estas instituciones se vio completamente transformada por la capacidad de reproducir sus huesos con el máximo grado de fiabilidad e incluso de dotarlo de un cuerpo reconocible para los visitantes. Durante estos viajes, el entorno y el contexto de los hallazgos adquirieron una importancia crucial. Aunque Lucy era un componente esencial de la colección, su presencia en la sala se reconocía y entendía en relación con un lugar y un periodo histórico determinados. Antigüedad de Lucy Laustralopithecus Utilizando el método del argón potásico, se dató una capa de material volcánico del yacimiento con una edad inicial de 3 millones de años, con un margen de error de 200.000 años. Por desgracia la fecha no es muy fiable debido a algunas imperfecciones de la sustancia. Mediante la aplicación de diversas técnicas, como el paleomagnetismo y la biostratigrafía, la fecha se ajustó a una edad de 3.2 millones de años. Hasta hace 500.000 años la paleogenética es bastante precisa. Sin embargo, la tecnología actual no permite estudiar restos más antiguos que los de Lucy. Contexto en el que vivió Lucy Es probable que los australopithecus vivieran en los oasis de la sabana africana, donde aún había árboles y más abundancia de alimentos, pero no en demasía, pues de otro modo no se explica la necesidad de descender de los árboles y aprender a caminar erguidos. El caminar erguidos puede haberles proporcionado la ventaja definitiva necesaria para poder migrar, alcanzar nichos alimentarios alternativos menos habitados o, al poder mirar por encima de ellos, anticiparse a los depredadores de las praderas africanas. Estos habitantes tuvieron que adaptarse a un cambio climático que se produjo hace 3 millones de años. El hombre evolucionó específicamente como resultado de estas adaptaciones, aprendió a vivir en un clima más seco y aumentó su consumo de carne debido a la escasez de vegetales. La selección natural y los cambios ambientales fueron las causas de estas modificaciones. Debía de haber agua cerca, Lucy vivía en un bosque abierto y es probable que trepara para dormir por la noche. Debía de tener su cama de hojas y ramas en lo alto de los árboles para protegerse. Una vida llena de riesgos y de depredadores que evitar, viviendo entre la llanura y el bosque. Lucy pertenecía a un grupo pequeño, mantenía relaciones sexuales, vivió entre 20 y 25 años, pudo tener entre 4 o 5 hijos y cocinaba con piedras. De hecho, incluso procesaba piedras para fabricar herramientas. Lucy se desplazaba por el suelo en lugar de la seguridad de los árboles, aunque no está claro por qué. Según una explicación, podría haberlo hecho para buscar comida porque la dieta de los australopitecinos había cambiado. La dieta de Lucy empezó a diversificarse hace 3.5 millones de años, según pruebas descubiertas en restos conservados en dientes de homínidos. Estos datos se aplican a varias especies. Empezaron a comer no solo frutas, sino también hierbas, juncos y quizá incluso carne. Es posible que gracias a ello pudieran desplazarse y viajar más. En 2010 se descubrieron huesos de animales con lo que parecen ser marcas de herramientas de piedra. Esto sugeriría que los antepasados de Lucy preparaban la carne con utensilios de piedra. En comparación con los hombres de su especie, era diminuta. Esto ha dado lugar a la teoría de que los hombres gobernaron su civilización. Podría haber sido una cultura polígama, similar a las tribus modernas de gorilas. En las especies donde un solo macho domina a varias hembras, los machos suelen ser mucho más grandes que las hembras. Lucy tuvo que valerse por sí misma desde una edad temprana y su infancia fue más corta que la nuestra. Sus muelas del juicio y la fusión de sus huesos indican que era adulta. Pero parece que su crecimiento fue extremadamente rápido, a diferencia de los humanos modernos. Los principales yacimientos fósiles de los australopitecos están en África, específicamente en Bar el Gazal, Sudán del Sur, Adar y Eguast Medio, Etiopía, el Lago Terkane, Kenia, Laetoli, Tanzania, Makanspansgat, Sterkfonteinitaun, Sudáfrica. Se estima que la desaparición de los australopitecos tuvo lugar hace un millón de años. Los arqueólogos sostienen que esto se dio probablemente debido a la competencia con el género Homo, con quienes coexistieron en el hábitat de las sabanas y llanuras. ¿Dónde se ubica Lucy en nuestro árbol genealógico? Lucy, al parecer, no nos lleva de regreso a nuestros orígenes de ancestros comunes con los chimpancés, como se creía anteriormente. Según las investigaciones más recientes sobre ADN, los humanos y los chimpancés se separaron mucho antes, posiblemente hace 13 millones de años. En ese caso, Lucy entró en el árbol evolutivo humano bastante tarde. La complejidad de nuestra ascendencia hace aún más problemática la suposición de que australopitecos afarensis es nuestro progenitor directo. Se han descubierto al menos 20 especies de homínidos primitivos y lo más probable es que coexistieran y se cruzaran. Lo que se desconoce es cuál de ellos dio origen al Homo sapiens y cuál en términos de evolución. Dado que podían mantenerse en pie, es probable que pudieran soportar viajes por tierra el tiempo suficiente para encontrar suministros de alimentos fuera de los árboles, como frutas caídas, carroña u otros recursos. Ahora entendemos que el proceso evolutivo que condujo a los humanos no fue lineal debido a todos estos descubrimientos. Muchas especies, incluido el hombre de Neandertal, se extinguieron como resultado de los cambios y la experimentación realizados a lo largo del camino. Primera especie de australopiteco hallado, el niño de Tao. Aunque Lucy era una especie recién descubierta, no fue el primer australopiteco en hallarse. Antes fue hallado el niño Tao. Mejor dicho, fue encontrado el cráneo petrificado de un niño pequeño en Tao, en el sur de África, que vivió hace unos 2 millones 800 mil años. Sus dientes, mandíbula y cráneo se parecían más a los de un simio que a los de otras especies de australopitecos. El cerebro fue colocado en un espacio muy pequeño, poco más grande que el de un chimpancé. Sus brazos caían mucho y tenía una frente pequeña y una mandíbula fuerte. El anatomista Raymond Dart lo examinó después de su descubrimiento en 1924. Cuando Dart descubrió que pertenecía a una especie diferente, lo llamó australopitecos africanos. Sus dientes no eran tanto dientes de simio como dientes humanos. Dart también dedujo que podía caminar erguido como un humano. Esto debido a la parte de su cráneo, con forma humana, que es donde se une la columna y el cerebro. El primer fósil que sugirió que los humanos se originaron en África fue el del niño de Tao. Cuando Dart publicó su análisis, recibió muchas reacciones negativas, debido a las ideas arraigadas en las sociedades científicas de la época, que consideraba a Europa y Asia, como los lugares que habían desempeñado un papel importante en la evolución de los humanos. ¿Quiénes fueron los australopitecos? Fueron las primeras criaturas en caminar sobre dos pies, si las huellas descubiertas en Tanzania son una indicación. Sin embargo, todavía faltaba su bipedalismo. Los australopitecos vivían en una sabana mayoritariamente boscosa a orillas de ríos y lagos, eran cazadores y probablemente esculpían piedras. Se han identificado hasta siete especies distintas de primates homínidos extintos dentro del género australopitecu, que alguna vez estuvo extendido por toda África prehistórica hace unos cuatro millones de años. Se dice que los australopitecos fueron los primeros homínidos y los predecesores de los humanos modernos. Las regiones oriental y meridional de África albergaban las especies que componen el género australopitecu. El término australopitecus combina los términos austral, que significa del sur, y pitecos, que significa simio, y se refiere al hallazgo inicial de restos fósiles de la especie en Sudáfrica. Se han descubierto fósiles de australopitecos a lo largo del tiempo en lo que hoy es Etiopía, Chad, Kenia, Tanzania y Sudáfrica. Los australopitecos tenían una capacidad craneal un 35% menor que la de los humanos contemporáneos. El volumen craneal medio de algunas especies de australopitecos era de 440 centímetros cúbicos, aunque el de otras especies alcanzaba los 520 centímetros cúbicos. A modo de comparación, el volumen craneal medio de un gorila moderno está entre 420 y 700 centímetros cúbicos, y el de un ser humano moderno está entre 1000 y 2000 centímetros cúbicos. En comparación con sus premolares y molares, sus incisivos eran pequeños, sus caninos apenas sobresalían y su arcada dental era redondeada. Entre otras cosas, los australopitecus consumían frutos caídos y carroña. Estos animales pueden haber sido omívoros, como lo demuestra el hecho de que sus mandíbulas contenían caninos y molares parecidos a los de los simios, además de dientes con esmalte denso como los de los humanos. Dado que podían mantenerse en pie, es probable que pudieran soportar viajes por tierra el tiempo suficiente para encontrar suministros de alimentos fuera de los árboles, como frutas caídas, carroña u otros recursos. Especies de australopitecus Hay siete especies conocidas de australopitecos. Australopitecus anamensis Sus molares grandes y densamente esmaltados datan de hace 4.2 a 3.9 millones de años, cuando residían en la región de Kenia. Australopitecus afarensis Su registro sonoro era notablemente cercano al de los chimpancés modernos y vivieron hace entre 3.9 y 2.7 millones de años. Australopitecus varelgasali Eran la única especie del este de África y vivieron en las regiones del Chad hace entre 4 y 3 millones de años. Australopitecus de Yidemeda Tenían mandíbulas fuertes y dientes cortos y vivieron hace entre 3.3 y 3.4 millones de años. Australopitecus africanos Se extinguieron hasta entre 3 y 2 millones 500 mil años y sus cráneos globulares, más grandes, podían contener hasta 450 mililitros. Australopitecus garni Vivieron hace 2.5 millones de años y se cree que son la fuente de evidencia de la industrialítica o herramientas de piedra. Australopitecus ediva Con apenas 2 millones de años de edad, representan la especie más nueva y se cree que son los progenitores más probables del linaje humano. Sin embargo, debido a la fragmentación de los fósiles hallados a la fecha y la falta de evidencia adicional, es difícil llegar a una conclusión definitiva sobre el lugar que ocupan los australopitecos en la evolución humana. Los debates y la investigación continúan a medida que los científicos intentan comprender mejor esta especie y su relación con los humanos modernos, con quien en algún momento compartieron y compitieron por el hábitat. Estimados alquimistas, ustedes, ¿qué opinan de estos especímenes prehumanos hallados en África? ¿Conocían ustedes la historia del Lucy, el australopiteco? Me gustaría que nos lo contaran abajo, en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.